La defensa considera... ...de los magistrados que no cumplan con los requisitos... Se dijo jueces sin rostro anticorrupción, no tribunales para juzgamiento, sino magistrados comprometidos con este deseo de eliminar o reducir la corrupción que permitan el desarrollo de sus propias tareas jurisdiccionales. El contar con la información básica para poder detectar a estos otros malos magistrados, estableciendo una red anónima... ...muchas veces tienen juicios que no lo conocen realmente, o hay casos de monía. Hay culpables que no la pagan, pero hay inocentes sí que la están pagando. ¿Por qué cree usted que... ...porque creo que no hay una credibilidad en el Poder Judicial? Hemos visto en este momento llorando a muchas amas de casa que no encuentran justicia. Gracias. 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 Gracias.